Cuando Dios creó al hombre y lo puso en una tierra hermosa, recién creada, la puso para que pudiera ser feliz y para que pudiera tener salud. Pero nosotros con nuestras elecciones elegimos cosas que no son tan saludables y por eso sufrimos la consecuencia a través de las enfermedades. Queremos presentar a ustedes una serie de temas desarrollados por profesionales de la salud. Principios muy importantes, no solo para tener una mejor salud, sino para poder disfrutar mejor del don de la vida. Principios que están al alcance de todos y que si ustedes los cumplen, realmente podrán tener mejor salud y podrán ser más felices. Principios que están al alcance de todos y que si ustedes los cumplen, ¡Gracias! ¡Gracias!